Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, espero que estén súper bien hoy día yo estoy contenta porque hay un día soleado acá en Viña así que me dio el ánimo de grabar, hartos videitos así que bueno, les quiero en el video de hoy les quiero enseñar o mostrar más bien cómo se usa la aplicación de Cabify yo la verdad es que soy usuaria permanente de Cabify desde que llegó aquí a Viña hace como dos meses o un mes y medio, no me acuerdo bien pero yo siempre lo veía la gente que usaba en Santiago y después empezó a ver esa polémica del Uber, del Cabify, por los taxis, no sé qué pero yo dije, bueno, ¿por qué no probar? y si es posible, si es fácil, voy a intentarlo y un día probé, bajé la aplicación y me gustó así que quiero mostrarles a ustedes cómo se usa la aplicación en el teléfono ya que hay gente que me ha preguntado a mí oye, ¿cómo puedo ingresar el código? oye, ¿cómo se paga con tarjeta? ¿se paga con efectivo? ¿cómo se hace? todas esas dudas, quiero resolverlas en este video yo felizmente puedo decir que soy embajadora de Cabify aquí en la quinta región y aquí está funcionando en Viña del Paraíso Villa Alemán y Quilpues, si no me equivoco está llegando también ahora a los últimos días así que para toda la gente de aquí de la quinta región les va este video obviamente también la gente de Santiago la aplicación está funcionando allá hace mucho tiempo así que para que, si es que tengan una duda o algo les voy a mostrar cómo funciona en la aplicación en el teléfono bueno, como sabrán Cabify es una empresa que te ofrece tu auto con chofer privado o sea, es lo mismo que un taxi o un radio taxi pero tú lo llamas directamente desde la aplicación no tienes que llamar por teléfono y aparte no pagas con efectivo todo se hace vía transferencia electrónica vía la aplicación, con tarjeta de crédito, con Paypal si no me equivoco y eso, entonces tú puedes monitorizar todo la tarifa es cerrada independiente si el chofer toma un atajo o se va por otra calle se cobra desde donde tu punto, desde donde tú tomas tu auto hasta donde llegas sin importar el tráfico, lo que se demore no como el taxi que va con taxímetro si te demoras más o menos la tarifa va a ser siempre la misma también tú puedes seguir al auto en el mapa, en el teléfono todo va con el GPS, teniendo tu internet en tu teléfono puedes seguir al auto donde viene, cuántos kilómetros viene, cuánto te falta entonces por ejemplo, yo cuando estoy aquí lo pido acá y después veo, ah va llegando, no sé, le quedan tantos minutos por llegar y bajo, entonces no tengo que estar esperándolo o no sé dónde viene el auto eso también es un beneficio mientras tú vas adentro del auto también puedes fijarte por dónde va la ruta que va siguiendo el auto ya que va saliendo en el mapa también en tu teléfono otro beneficio que es que está 24-7 o sea, tú lo puedes llamar a cualquier hora y mientras haya un auto rondando cerca lo más cercano de que tú estés va a llegar lo otro que también puedes hacer es pedir una reserva también en la aplicación y puede llegar a tal día, a tal hora cuando tú lo necesites ahora vamos a ver cómo funciona la aplicación en el teléfono tú lo puedes hacer, ingresar a tu cuenta vía en el teléfono ya puede ser Apple, Android y también lo puedes revisar en el computador puedes ingresar a cabify.cl y ahí puedes crear tu cuenta ingresar también, ver tus datos, ver tu perfil y todas esas cosas ya, aquí estamos en el teléfono como ven aquí yo tengo la aplicación y esto es lo que sale cuando tú no estás logueado entonces aparece para poner tu mail y tu contraseña si no tienes una cuenta vas aquí, yo tengo teléfono en inglés por si acaso a crear una nueva cuenta y aquí tú puedes crear tu cuenta el nombre, tu apellido, tu mail, tu password y obviamente el número de teléfono yo en cambio como tengo una cuenta voy a ir acá ya tengo una cuenta y poner mis datos bueno, así se ve la aplicación cuando ya ustedes están dentro con su perfil y todo aparece el mapa de la ciudad que ustedes lo pueden agrandar o achicar y ahí ustedes se ubican donde pueden estar ya, aquí te aparece la dirección donde tú estás por ejemplo acá abajo te aparecen los tipos de auto que tú puedes pedir por ejemplo el light tengo uno cerca en 5 minutos este es lo auto normal, no sé, un Yaris un, no sé, un Mazda cualquiera y el group que tengo uno a 8 minutos que es un auto más grande ya, una tipo van como para más personas lo otro que arriba tienes dos pestañas por así decirlo el de ahora o el de reserva entonces ahora es para hacer un movimiento y pedir un auto en este momento el de reserva es para como yo les dije hacer una reserva para a tal hora, tal día y tal fecha ya lo otro que aparece el perfil tú vas a tu perfil yo lo tengo con foto entonces aparece mi perfil mi correo y todas las opciones que uno puede obtener en su perfil ordenar un Cabify que es como les dije ahora mismo pedir un auto reserva es la reserva tus locaciones es donde has ido anteriormente te queda como un historial viajes previos también los viajes que has hecho las preferencias del viaje son preferencias que tú puedes elegir por ejemplo si quieres que tu conductor lleve música también si te llama cuando quieres hacer el pedido del auto te llame de vuelta o tienes distintas opciones por ejemplo que no te llame que solo en un caso de duda al aceptar el viaje al llegar al origen o aceptar el viaje y al llegar al origen ya yo lo tengo no llamar en ningún caso eso es como independiente de la opción de cada uno también el aire acondicionado si uno quiere o no quiere aire acondicionado y abrir la puerta si que tú quieres que el chofer se baje a abrir tu puerta o independiente si no quieres y aquí guardas tus preferencias ya lo otro es el método de pago esto es importante yo lo tengo vinculado con una cuenta Paypal y aquí puedes agregar un nuevo método de pago los que existen son Transback solamente en Chile que ahí puedes poner con tu Transback obviamente la tarjeta de crédito o débito Paypal y eso entonces y aquí pones el tipo de peso la moneda por ejemplo si yo quiero tarjeta de crédito aprieto ahí y voy a siguiente y ahí tú pones tus datos de la tarjeta de crédito muy fácil y ahí agregas un nuevo método de pago y eso después te lo cobra automáticamente la aplicación cuando tú llegas y cuando cuando se completa el viaje y lo siguiente que es muy importante también las promociones aquí es donde ustedes pueden poner los códigos que hay de descuento de regalo de viaje gratis y todo ese estilo de cosas que en este caso pueden poner mi código que es GIGATOSETI y les regalo dos viajes gratis de 10.000 aquí dentro de la quinta región obviamente en este otro botoncito tienes también opciones de Cabify puedes tener contacto puedes llamar a Cabify por si tienes alguna duda los precios ahí tuve que ponerle pausa porque no me cargaba mi internet y bueno esta es la tabla de tarifas aquí en Valparaíso como dije recién Cabify solo cobra por kilómetro y no incluye la variable del tiempo independiente si se demora mucho si hay taco o algo así aquí tienes los precios por kilómetro de 0 a 50 kilómetros son 600 y más allá de 50 kilómetros 800 y la tarifa mínima es de inmediato es como cuando pido un taxi ahora ya lo mínimo que te puede costar es 1300 y la reserva que es un poquito más cara no sé si lo dije recién pero es un poco más cara sube el valor por el hecho de ser reserva lo mínimo que te puede costar es 3000 ya entonces esas son las tarifas dentro de Valparaíso después tenemos invitar amigos aquí te da un código para tú dárselo a tus amigos y puedes invitar a más personas a utilizar Cabify y te da descuentos dentro de la aplicación y estas ya son como opciones que no no la ocupo mucho porque son para darle valoración a la aplicación ni como se usa y políticas de privacidad que yo creo que nadie lea pero sí eso es Cabify la aplicación yo quiero mostrarles quiero hacer un viaje ahora para mostrarles cómo se hace por ejemplo yo estoy aquí en el estero independiente cualquier cualquier dirección que pueda tomar por ejemplo aquí ustedes pueden poner también pueden escribir yo tengo un ejemplo aquí me tengo cosas por ejemplo en la universidad yo para ir a la U ese es mi punto de inicio ya yo estoy en la universidad y hoy puedo poner ya ahora quiero ir no sé al mall y pongo siguiente paso obviamente ya tengo aplicado aquí en light porque no necesito un group voy a ir yo sola así que no necesito más gente voy al siguiente y pongo mi dirección donde yo quiero el destino ahí está mall marinar agua ya y entonces ahí está cargando con mi internet maravilloso y entonces ahí ya me sale estimado el precio de mi viaje 2.353 pesos ahora si yo quiero mandarle un mensaje a mi conductor le escribo aquí y ese mensaje va a decir no sé por favor recójame de la esquina tanto cualquier mensaje que ustedes le quieran mandar a su conductor y le dan aquí a la barrita negra al que me vaya a recoger ahora mi auto y a ver que no lo voy a hacer porque obviamente no voy a salir al viaje y ahí va a empezar a cargar cuando tengan su chofer más cercano y ahí va a empezar el recorrido bueno espero que les haya gustado este video espero que tenían algunas dudas que se les haya despejado el video las explicaciones o algo así si no cualquier duda lo pueden dejar aquí en los comentarios yo siempre voy a estar respondiendo así que bueno me despido y nos veo en un próximo video chao